¿Quién te quite labial? ¿Por qué vives con un pato bien tras? ¿Por qué la pela no me deja en paz? Es sofrimiento de tener que estar creyendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar, no volveré a probar ¿Qué te hizo cambiar? No más porque ahora me ves bien Y ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, dolido Quiso un poquito arrepentir Y digo que ya no seré morriendo Pero borracho, quiso un beso aquí no te tiras ¿Y qué sientes? ¿Sientes? Que me hables y no te contes ni cuentes Que yo andré en memoria por verte Y ya no se apagas boleto pa' verme Ay, 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 ay Y esta Se canta, se baila y se llora bien Y se siente cantar Las rolas que te dedicaba No sabéis valorar Sé que eras diferente Pero siempre así digo Que no es mi novia Pero sigue siendo mi fe Siendo mi fe Yo ya me estoy dolido, dolido Quisiera un poquito arrepentir Y digo Y ya no se muere, digo Quiero borracho, quiso un beso aquí no te tiras ¿Con mí qué sientes? ¿Sientes? Que me hables y no te contes ni cuentes Que yo andré en memoria por verte Y ahora se apagamos boleto pa' verme Que me hables y no te contes ni cuentes